A continuación, presentamos y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Segú, quien dará inicio a las jornadas exponiendo el teletrabajo en la pandemia y la pospandemia, desafíos y perspectiva. Gustavo Segú es abogado, especialista en derecho laboral y recursos de la seguridad social, autor de numerosos trabajos sobre la especialidad, disertante y panelista en distintos eventos profesionales y en destacadas instituciones públicas y privadas del país, asesor de empresas nacionales y multinacionales, coordinador académico en editorial ERPAR y coordinador del producto liquidación de sueldos ERPAR. Bienvenido Gustavo Segú. Muchas gracias Candelaria, lo primero que nada, mi agradecimiento, como siempre, a la deferencia que tienen tanto el Consejo de Ciencias Económicas como el Colegio de Graduados en invitarme a estos eventos tan importantes a nivel nacional y bueno, siempre mi placer de estar acompañándolos. Bueno, hoy nos toca tocar un tema que está pero no está, ¿sí? Es decir, toda la cuestión que tenemos dando vuelta con el tema de la pandemia, que no queda del todo claro en el día a día, qué es lo que se aplica, qué es lo que no se aplica, quién puede convocar, a quién no puedo convocar, si tengo a alguien trabajando desde la casa, tengo que hacer un contrato de teletrabajo o no lo tengo que hacer, y un poco es el enfoque de la disertación de hoy. Es decir, qué pasa con el teletrabajo en la pandemia y qué pasa con el teletrabajo en la pospandemia el día que tengamos pospandemia. Si ustedes me preguntan hoy cuándo va a ser la pospandemia, y la verdad que muy claro no está el tema, pero yo les diría que a partir del primero de enero tendría que haber algún tipo de definición o clarificación. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla con el PowerPoint y les voy a pedir a ustedes que a través del chat me hagan llegar las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. O sea, en vez de dejarlas para el final, lo que vamos a hacer es que ustedes vayan tirando las preguntas y las dudas que tengan, pero lo que les voy a pedir para ser ordenados y optimizar y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, es que traten de enviarme las preguntas sobre lo que estamos hablando en el momento, porque yo ahí voy mirando el chat mientras hablo y voy mechando las cosas que ustedes me mandan. Capaz que si alguno me tira algo, que lo vamos a ver ya cerca del final, lo voy a dejar pasar para no desarticular el orden de los temas, y se puede perder la pregunta. La idea es que no se pierda, o sea, que todos podamos aprovechar las inquietudes de todos para aprender juntos, y a veces algunas preguntas tendrán respuestas y otras no tendrán respuestas. Otras tal vez tendrán compartir una reflexión como profesionales y, vamos a decir, habilitar alguna línea de análisis o de estudio para resolver el tema a través de esa línea de análisis o de estudio. Sobre todo en esas cuestiones donde el gris no tira ni para el negro ni para el blanco, es ese gris tan neutro que uno dice ¿y cómo hago para resolverlo? Y lo tenemos que resolver, porque tu cliente te pide para mañana, quiero saber si esto se puede o no se puede. Bueno, la idea es esa, compartir esto y plantear todas estas reflexiones que vamos a ir viendo ahora. Yo ya estoy compartiendo la pantalla, tenganme paciencia un segundito que ahí la vamos a tener, ahí está, y ahora abro el chat y lo tengo acá, muy bien, los tengo a todos. Bueno, les quiero mandar un especial saludo a Alejandra y a Gabriela, que las tengo ahí en la pantalla, y agradecerles también sus ayudos. Bien. Ahí está, tenemos todo perfecto. Vamos a empezar a pasar las filmitas. Ahí ya le di para pasar, está como medio lenta la conexión. Ténganme un poquitito de paciencia. Ahí estamos, esto es lo que quería, perfecto. Bueno. Sincronicemos los calendarios, ¿sí? Saquen los calendarios de bolsillo, qué antiguos que soy, ¿no? Está todo en la computadora, ahora cargado, pero si tenés el celular en el bolsillo podemos sacar el calendario de bolsillo también, y sincronicemos el calendario. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de normativa que está sintonizada y sincronizada el 31 de diciembre, ¿sí? Y esto no es casual. Es decir, podemos esperar nosotros a partir del 31 de diciembre cierto giro, cierto cambio en cuestiones normativas que vienen atadas en el marco de la pandemia y que impactan, por eso vamos a hablar de esto, en la cuestión de teletrabajo sí, teletrabajo no, hoy, ¿sí? O teletrabajo sí, teletrabajo no, después de la pandemia, es decir, en la pospandemia. Entonces, ¿qué es lo que está sincronizado al 31 de diciembre de 2021? Y bueno, tenemos una cuarentena prorrogada hasta el 31 de diciembre. No es ASPO, no es DISPO, es una situación sanitaria que no tiene nombre, tiene efectos, efectos jurídicos, efectos laborales, que ahora vamos a ver cómo juega eso, cómo pega y rebota con el trabajo a distancia, ¿sí? Y esto está prorrogado hasta el 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar a partir del 31 de diciembre? Dependerá de la situación sanitaria, no solamente nacional, sino internacional. Ustedes vieron, hay países donde tuvieron cuarta ola, acá dentro de todo parece que venimos bastante bien, parecería como que el pronóstico sería que esto seguiría, digamos, decreciendo, ¿sí? Las restricciones y el impacto, por supuesto, que tiene todo esto sobre el tema laboral, ¿no? Tenemos una emergencia ocupacional prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021, que venía ya enganchada del decreto que había creado la doble, ¿sí? Allá en el año 2019. Y esto fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Qué va a pasar con la emergencia ocupacional? Y, la verdad, no sabemos. Ahí yo tanto no me la jugaría, porque la situación es bastante complicada, hay mucho sector que fue muy golpeado por la pandemia, así que, bueno, eso ahí está como medio picando. Está vinculado con el punto D y el punto D que tenemos en la filmina, no tenemos necesariamente por qué seguir el orden de la filmina, que es la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización. Que esto sí, también está prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, la doble hasta cuándo está y todo hasta el 31 de diciembre. Prohibición de despidos y suspensiones para los que tienen la prohibición de despidos, ¿sí? Prorrogada hasta el 31 de diciembre. Recordemos, ¿quiénes son los que no tienen prohibición de despidos y suspensiones? Todas las personas que tienen fecha de alta, vamos a decirlo así directamente, 14 de diciembre de 2019 en adelante. Es decir, a partir de la entrada en vigencia del decreto 34-2019, que fue el que creó la doble. Esa gente, con fecha de alta, 14 de diciembre de 2019 en adelante, no tiene prohibición de despidos y suspensiones, y no tiene doble, por definición propia de lo que fue la doble indemnización. Es decir, que todo ese grupo de gente está, vamos a decir, situada de una manera similar a como estaba antes de la pandemia. Con lo cual permite, por ejemplo, manejar con mucha mayor seguridad jurídica, por ejemplo, una contratación por tiempo indeterminado, donde en la época del aspo duro estaba todo prohibido y despedidas de una persona que no reunía las expectativas durante el periodo de prueba y obtenía tal vez la reinstalación en el puesto de trabajo. Había dos opiniones dentro de la justicia, unos que decían que no correspondía, pero una bastante mayoritaria que sí, que te lo reinstalaba. Con lo cual se oxigenó, digamos, de alguna manera la posibilidad de contratar gente a partir de esta modificación que fue realizada a fines de enero de este año, justamente por el hecho de poder disponer de periodo de prueba sin este riesgo. Y además no tenemos doble, en este caso, porque obviamente la contratación está dentro del marco o la línea de tiempo donde no hay doble indemnización. Otra cosita que quería agregar, que tampoco se aplica a la provisión de despidos y suspensiones a los obreros de la industria de la construcción, sin importar la fecha en la que hayan ingresado. Esto está clarísimo en el decreto que estableció la prórroga. El último que tenemos es el 4.13.2021. Y hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, o sea, nuestro cliente nos va a preguntar ¿Pero la prohibición de despido y la doble en qué caso se va a aplicar? Y bueno, se va a aplicar aquellos cuiles que vos tenés en la nómina que tienen fecha de ingreso, fecha de alta, desde el 13 de diciembre de 2019 inclusive hacia atrás. Es decir, si vos, por ejemplo, tenés que hacer una desvinculación de alguien que tomaste en el año 2020, no tenés doble por definición, porque nunca tuviste doble en ese caso, porque no se aplica el decreto de la doble más allá de la fecha de su entrada en vigencia, es decir, protegía las relaciones laborales hacia atrás y las sigue protegiendo, y no tenés prohibición de despido y suspensiones. Y queda dentro del marco de los que tienen la prohibición de despidos y suspensiones, que son esta gente con fecha de ingreso 13 de diciembre de 2019, hacia atrás, la posibilidad, a su vez flexibilizada, la prohibición, solo en el caso del despido sin justa causa, solo en el caso del despido sin justa causa, que si acepta el despido, es decir, si no cuestiona el acto extintivo, como dice el decreto, es válido el mismo, es decir, no se aplica la nulidad. Cobra la doble, pero topeada en 500.000 pesos. Esta es la situación que tenemos hasta ahora, y que sigue hasta el 31 de diciembre. Ojo con algo, y lo recalco, cuando decimos que los obreros de la industria de la construcción, no importa la fecha en la que hayan ingresado, están dentro del grupo al que no se aplica a la prohibición de despido y suspensiones, porque lo dice el decreto precisamente, los empleados de la empresa constructora que están en Huecara, no entran dentro de este grupo especial. Ahí, en el caso de un empleado que está en Huecara, ¿qué vamos a tener que mirar? La fecha de ingreso. Entró desde el 14 en adelante, no hay prohibición de despido ni suspensiones, no hay doble. Entró desde el 13 de diciembre de 2019, hacia atrás, inclusive el 13 inclusive, y bueno, ahí hay prohibición de despido y suspensiones, hay doble indemnización, topeada en 500.000, y si no me cuestionan la eficacia instintiva del acto, es decir, si no me interpone la nulidad del despido, cobra la doble, más las indemnizaciones, y obviamente, que corresponden en estos casos de despidos injusta causa, antigüedad, los 45, integración, contraaviso, etc. Entonces, como vemos acá, está todo sincronizado. Y nos queda la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, está prorrogada también hasta el 31 de diciembre, y esto viene enganchado por el decreto 260-2020, que a su vez ya venía ampliando la emergencia sanitaria, en virtud de la pandemia de COVID, decretada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿con esto qué es lo que yo les quiero mostrar en esta primera filmina? Y bueno, que en el marco de esta emergencia sanitaria, vamos a ver que hay relaciones laborales, que forzosamente se han realizado, y se siguen realizando en otros casos, más acotados hoy, a distancia, y definir si esto es teletrabajo o no es teletrabajo, y si simultáneamente, durante este tiempo de la pandemia, podemos tener gente con un contrato de teletrabajo, que obviamente presta servicios desde su domicilio, o podemos tener gente que no tiene un contrato de teletrabajo, presta servicios desde su domicilio, y tiene un tratamiento, una situación jurídica distinta. Esto por eso decimos, el teletrabajo en la pandemia. En la pospandemia, ¿qué va a pasar? Y esto es parte de las conclusiones a las que arribamos ahora. Bueno, desaparecidos todos los motivos, todas las causales, que tienen una vinculación, en una cuestión sanitaria, relacionada con la emergencia sanitaria, con la pandemia, etcétera, cualquier trabajo que se realice, desde el domicilio, va a tener que estar forzosamente incluido, dentro de lo que es la ley 27.555 de teletrabajo. Por eso es importante, que nosotros conozcamos hoy, y que de hecho no lo conocemos, cuál va a ser la fecha de corte de esto. Es decir, a partir de tal fecha, se terminó la emergencia sanitaria. Entonces, toda esa gente que está trabajando desde la casa, tenés que celebrar un contrato de teletrabajo. Si no, ¿qué va a ser eso? Y bueno, será un contrato de teletrabajo igual, en el cual se incumplieron las normas, de la ley 27.555. Es decir, no lo celebraste por escrito, no estás cumpliendo, digamos, con cuestiones que vamos a repasar un poquitito. La idea de hoy, obviamente, no es hacer una charla de teletrabajo, sino plantear esta cuestión, y ver dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y evaluar un poco también los alcances que puede tener, o llegar a tener, tomar la decisión de pasar una relación presencial, una relación de teletrabajo. Esos son los desafíos y las perspectivas de las que estamos hablando. Y si lo bajamos en bien, en criollo, va a ser la pregunta esta que te va a hacer el cliente, ¿me conviene o no me conviene? Porque se resume a eso. Esos son los desafíos y las perspectivas de lo que estamos hablando, y de lo que vamos a hablar en las siguientes filminas. Bien, ahí paso la filmina. Tengo cierta dificultad para pasar las filminas. Ahí está. Bien, entonces, a ver si algunos de estos interrogantes que yo plantee están pendientes. ¿Hasta cuándo dura la situación de pandemia? Y bueno, por ahora está prorrogado hasta el 31 de diciembre del presente año. Yo creo que esto va a seguir más light, un poco más abierto, pero no creo que a partir del 1 de enero declaren a Argentina libre del coronavirus. Lo veo imposible. Entonces, va a seguir decreciendo la rigidez de la normativa laboral en materia o vinculada con la pandemia. ¿Sí? Si la doble, y acá agrego alguna cosa más interesante, Si la doble, ustedes me preguntarían, ¿no? Si la doble y la prohibición siga a partir del 31 de diciembre, yo creo que va a haber un cambio en este sentido. Ustedes habrán leído en los medios hace unos 15 días aproximadamente, una reunión entre empresarios y del presidente y lo que se discutió fue este tema, ¿sí? O sea, lo que se pidió fue revisar esta cuestión para ajustarla a partir de la fecha del 31 de diciembre, ¿sí? y hubo una respuesta, digamos, oficial de que se veía como que, bueno, posiblemente ya no hubiera motivos para que siga por lo menos con los términos que está planteado en este momento, que es lo que charlamos recién hace un ratito. Entonces, ahí sí podemos ver a futuro, ¿sí? algún tipo de modificación. Lo veo bastante factible, no que desaparezca la doble o que desaparezca la prohibición, eso no se lo puedo asegurar, la verdad que no está dentro de mis facultades sensoriales ni extrasensoriales, ¿sí? Pero sí entiendo que va a haber, se va a aflojar un poco más, se va a flexibilizar un poco más, eso seguro. ¿Toda prestación a distancia de teletrabajo es la pregunta que nos hacemos? No, no, la verdad que no, no. ¿Y teletrabajo qué es entonces? Bueno, teletrabajo es la celebración de un contrato de teletrabajo en el marco de la ley 27.555, por escrito, ¿sí? Y con todo lo que implica la 27.555, ¿qué implica eso? La voluntad de ambas partes de realizar las tareas a distancia, es decir, una voluntariedad, que es el eje principal del contrato de teletrabajo. ¿Y cuáles son las otras prestaciones a distancia que no son teletrabajo y qué nombres le podemos dar nosotros en nuestro quehacer profesional diario? Mira, algunos lo llaman trabajo de distancia, otros lo llaman home office, otros lo llaman trabajo desde el domicilio, otros lo llaman trabajo remoto, ¿sí? Pero nunca lo podríamos llamar teletrabajo, ¿por qué? Porque falta el elemento de la voluntariedad, es decir, hay una situación vinculada con la pandemia que hace que una persona se tenga que quedar en la casa. ¿Qué es lo que vamos a mostrar ahora? Que del grupo de los que se tenían que quedar en la casa, se fue focalizando, 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 y hoy es un grupo reducido, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando vos te quedás en tu casa, aislado por una situación vinculada con la pandemia, tenés dos opciones, o realizás las tareas a distancia, porque son susceptibles de ser realizadas a distancia, soy administrativo, tengo una plataforma, tengo una notebook, trabajo, mal o bien, de la mejor manera que se pueda, a veces mejor, a veces peor, pero doy la prestación, ¿qué me paga el empleador? Y le liquidamos nosotros la remuneración que le corresponde, fantástico. Y si las tareas no son susceptibles de ser realizadas a distancia, esa persona que está forzada a quedarse en su casa, porque tiene la dispensa, como lo llaman algunas de las normas que hemos estudiado tantas veces a lo largo de estos dos años, y en otros casos se habla de la suspensión del deber de asistencia a realizar tareas presenciales, y esa persona que es un maestranza, que no puede hacer tareas de mantenimiento y limpieza desde la casa, es imposible, ¿sí? Bueno, en ese caso se queda en la casa sin hacer nada, ¿y qué cobra? Que esto lo venimos liquidando desde el mes de octubre del año pasado, y se ha ido prorrogando, una suma no remunerativa equivalente a la remuneración habitual neta de los aportes, ¿sí? Y cobra esa suma, las tareas no son susceptibles de realizar a distancia, es decir, hay una norma que dice que esta persona no puede ir a prestar servicios, entonces hoy podemos hablar, como desde el primero de abril de este año, rige, y está vigente la ley 27555, podemos hablar de que si quiero, celebro un contrato de teletrabajo con quien yo quiera, y se va a regir por la 27555, y va a ser un contrato de teletrabajo, y paralelamente en la misma nómina puedo tener una persona que padece cierta patología mediante la cual la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud dice esta persona tiene que estar aislada en la casa y me realiza las tareas desde la casa, ¿sí? Pero no podemos llamarlo teletrabajo nosotros, técnicamente no podemos llamar teletrabajo, el cliente va a llamar teletrabajo a todos, ¿sí? Pero nosotros que somos los profesionales vamos a decir, mira, tenemos que separar esto es teletrabajo porque hay un contrato de teletrabajo y todo lo otro no es teletrabajo, llamémoslo home office, trabajo a distancia, trabajo a domicilio, ¿sí? Trabajo remoto, si quieren, ¿sí? Bien. Entonces, toda prestación a distancia hoy no es teletrabajo. Cuando se termine la pandemia, toda prestación de trabajo, ¿será teletrabajo por toda prestación a distancia? Y sí. Sí. Y si no celebro el contrato de teletrabajo, no importa, porque lo que manda, ¿sí? Es el principio de la realidad. Es decir, tenés una ley que rige, ¿sí? Y que regula esa relación jurídica entre las partes y el hecho de incumplir con las formalidades no le resta validez, ¿sí? A las obligaciones recíprocas que tienen las partes. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Bien. Y esto es lo que va a pasar cuando está contestada el último interrogante que yo planteé acá, ¿sí? Bien. Y esto es lo que vimos en la filmina anterior, con lo cual, en realidad, no en la filmina anterior. Lo mencioné unos tramos atrás de la charla, esta filmina la podemos pasar, les queda como ayuda a memoria, ¿no? Que es lo que puede resultar prorrogado, y esto es capaz que es lo que le va a interesar mucho a tu cliente que hoy estemos atentos en este tramo que llega hasta fin de año para irse planteando cómo viene la cosa con esto, ¿no? Bien. Al día de hoy lo que podemos decir es lo que dijimos acá, no hay más indicios. Bien. Pero aparte hay otra situación especial, ¿no? Porque nosotros decimos quiénes son, lo que quiero definir ahora es quiénes son esas personas que tienen que trabajar remotamente. O en realidad vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Que tienen que estar aislados y que pueden o no trabajar remotamente, si las tareas no son susceptibles de ser realizadas remotamente. Y vamos a ver que va más allá de lo que dice el hoy vigente artículo 6 del decreto 678 que es el que me prorroga la cuarentena hasta fin de año, ¿sí? Y que es muy especial lo que dice porque deja sin efecto un montón de normas sin decirlo. Fíjense qué importantes que son estas palabras. Solo estarán dispensados del deber de asistencia al lugar de tareas. ¿Qué quiere decir solo? Son estos y nada más que estos. Y si son estos y nada más que estos. Todos los demás son convocables. Y no me distingue entre si están vacunados o no están vacunados. Solo es solo. Solo están dispensados el deber de asistencia al lugar de tareas los que están incluidos en el artículo 3 inciso 5 y 6 de la resolución 627 del Ministerio de Salud que es el listado de patologías. ¿Quiénes son estas personas? Mire, lo resumimos en tres palabras. Inmunosuprimidos, pacientes oncológicos y pacientes trasplantados. Y todos los demás ¿Te acordás las personas que padecían diabetes? Los problemas cardiovasculares los problemas respiratorios el EPOC los que tienen certificado único de discapacidad la obesidad. No. Esos son todos convocables. Porque solo están dispensados estos. Esto cambió a partir del primero de octubre. Entonces yo puedo convocar también a todos los otros trabajadores que en algún momento estuvieron protegidos y vamos a repasarlos muy rápidamente. Mira, todos los del listado de enfermedades de riesgo menos estos los trabajadores mayores de 60 no esenciales ni hablar las trabajadoras embarazadas también son convocables todos y tengo que distinguir si está vacunado o no está vacunado porque en el mes de abril ¿Se acuerdan? Salió la resolución conjunta 4 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo que decía esto está después en las filminas que les queda a ustedes como material ¿No? Que decía ¿No? Que será convocable ¿Sí? Este personal estos tres incisos del artículo 1 de la resolución 207-2020 del Ministerio de Trabajo que mencionamos ¿Sí? Sintéticamente mayores de 60 no esenciales enfermedades este de riesgo menos las tres que mencioné porque ya esa resolución conjunta decía estos aunque estén vacunados no pueden ser convocados ¿Sí? Inmunosuprimidos oncológicos y trasplantados aunque estén vacunados no lo podemos convocar ahora los otros incluyendo a las trabajadoras embarazadas si tenían la primera dosis de la vacunación ¿Se acuerdan? Habían transcurrido 14 días de la vacunación los podemos convocar y el personal de salud con alto riesgo de exposición si tenía las dos dosis de vacunación los podíamos convocar y aquel que optaba por no vacunarse ¿Sí? Obviamente no lo podía no lo podía convocar y tenía que paliar el perjuicio que le causara al empleador que eso en el mes de septiembre que septiembre parece como si hubiera sido hace un año y medio atrás ¿No? Porque es así desde que estamos en pandemia pasan dos meses salen 500 millones de normas y la sensación es que pasó un año y medio hubo toda esa discusión ¿Sí? ante un planteo de la UIA que la UIA lo que quiso hacer fue digamos como poner la cosa arriba del tapete es decir bueno díganos cómo es que se hace para que palíen esos efectos ¿Sí? Es decir para que se haga cargo digamos el trabajador de ese resarcimiento por no vacunarse que tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse obviamente porque la vacunación es optativa el plan estratégico nacional de vacunación dice que es optativa cada uno se vacuna según su voluntad y su decisión personal ¿Sí? Bueno no estaba aclarado eso entonces circularon en el mes de septiembre ¿se acuerdan que hubieron comentarios en los medios podcast y demás donde se decía bueno tendría que haber una norma que dijera una suspensión por lo menos este con un pago bueno no remunerativo o con un plazo perentorio donde después se desvinculara de la relación este bueno nunca pasó nada con esto pero hubieron confusiones y equívocos en los medios porque hubo hasta gente que pensó que se podía hacer esto entonces simplemente lo que quiso hacer la Unión Industrial Argentina fue moverla la norma para decir bueno decime cómo es que se palían estos perjuicios nunca se supo cómo era que se paliaban los perjuicios y hoy no importa ¿por qué? porque fíjense y acá el cursor yo creo que ustedes lo ven en sus pantallas que acá no me distingue entre vacunados y no vacunados me dice los únicos que están dispensados el deber de asistencia son los pacientes inmunosuprimidos oncológicos y trasplantados el resto están afuera de este conjunto y no importa si están o no están vacunados porque no distingue la norma ¿sí? pero yo hago mucho hincapié en esto porque tiene mucho entre líneas este decreto ¿sí? mucho entre líneas entonces ¿qué pasa? ustedes me van a plantear tengo gente trabajando a distancia y yo acá me voy a mover acá les dejo la definición de quiénes son los que están hoy dispensados fíjense incluso los casos de las personas que están tratadas con corticoides en dosis altas yo tuve un caso en una empresa le pedimos el certificado al médico para que nos indique qué tratamiento de corticoides tenía la persona y el certificado médico decía que estaba cuál era la dosis y la cantidad de días que estaba medicado y vos superabas lo que era lo que indica el decreto en realidad esto está mal es resolución 627 se me escapó acá una adembe del Ministerio de Salud pero si el certificado médico hubiera dicho que era menos digamos el tratamiento de corticoides era convocable bien quedó focalizado en esto y bueno toda esta gente es absolutamente convocable los que tenían cuidados de menores en edad escolar y bueno si hay presencialidad full en el distrito estamos hablando del ciclo lectivo 2021 que es de lo único que habla la norma los ciclos lectivos que siguen no se ocupa si hay presencialidad full ya no hay más cuidado a menores en edad escolar en esa jurisdicción es decir esa persona ya podría haber estado trabajando a distancia pero ya es convocable bien esto ya lo expliqué yo la paso a la filmina para que ustedes después lo tengan y aclaro esto acá que esto lo dije pero lo resalto el decreto 678 ya no remite más ni a la resolución 207 que fue la que creó todos esos grupos de riesgo ni a la resolución conjunta 4 que fue la que hablaba de la convocatoria a los vacunados que el que no se vacunaba que el que se vacunaba etcétera sino que me remite directamente a la resolución 627 del Ministerio de Salud y a esos tres grupos que mencioné inmunosuprimidos trasplantados y oncológicos y pacientes oncológicos por eso todo esto quedó sin aplicación por ahora de ahí surge esto qué otra persona puede estar trabajando a distancia y bueno sigue vigente el decreto 260-2020 que obviamente es el que tiene prorrogada la emergencia sanitaria y tenemos cuatro grupos en el artículo 7 que son grupos de aislamiento o sea gente que puede llegar a estar aislada con motivo de ser caso sospechoso caso confirmado contacto estrecho o que arribe al país del exterior y obviamente la política sanitaria lo obliga a estar aislado una cantidad de quise de vida entonces de estos grupos que tenemos acá quién puede estar trabajando a distancia durante el aislamiento y bueno el que no tiene síntomas de nada es decir el caso sospechoso presenta casos compatibles con el coronavirus ¿sí? entonces no puede trabajar a distancia porque o tiene coronavirus o tiene otra gripe distinta que le impide realizar tareas y tiene reposo médico el caso confirmado ni hablar no puede ser tareas a distancia pero el contacto estrecho el contacto estrecho debe realizar tareas a distancia esto lo dice una resolución que es la resolución 202 barra 2020 del Ministerio de Trabajo debe realizarlas ¿sí? remuneradas obviamente y si no las puede realizar porque maestranza o operario al pie de máquina bueno cobrará la suma no remunerativa o sea ahí tengo que es medio discutible podría llegar a cobrar la remuneración por la aplicación de normas que todavía están no derogadas del año pasado pero para buscar una analogía tendría que darse el mismo tratamiento de aquel que está aislado y no puede prestar servicios porque sus tareas no son realizables a distancia entonces la analogía la tengo que establecer con el último DNU que está vigente que vimos hace unos minutos atrás ¿no? entonces los que podrían realizar tareas a distancia sería el contacto estrecho y el que arribe desde el exterior y esté obligado a hacer un aislamiento de acuerdo con la política sanitaria a partir del momento en el que arribe ¿sí? y acá con esta resolución 142 cerramos el círculo y decimos bueno ¿cuáles serían todos esos casos que hoy pueda tener? un cliente mío ¿sí? un cliente tuyo que tenga trabajo a distancia y no es contrato de teletrabajo que viene y te consulta che tengo que hacer un contrato de teletrabajo con esta gente o no y nosotros le podemos decir no quedate tranquilo mientras dure la pandemia esto no es un contrato de teletrabajo porque falta el elemento de la voluntariedad lo dice la resolución 142 del ministerio de trabajo dice a partir de la vigencia de la ley de teletrabajo es el primero de abril de este año mientras se mantenga las restricciones y recomendaciones sanitarias nacionales provinciales o locales ¿cuáles? las que sean sean vamos a decir un aspo rabioso furioso como el del año pasado o las que tenemos ahora que son totalmente flexibles ¿sí? no distingue o sea hasta que haya una norma que diga se terminó la cuarentena en Argentina libre de coronavirus o libre de pandemia hay coronavirus como hay otras cosas ¿sí? como hay sarampión como hay gripe común etcétera pero la pandemia de coronavirus a partir de hoy dice la autoridad de aplicación se controló y desapareció ¿qué pasa a partir de ese momento y mientras duren estas situaciones? ¿sí? y bueno no se va a considerar contrato de teletrabajo las relaciones realizadas desde el domicilio en función del decreto 260 y dijimos contacto estrecho o persona que viene fuera del país y tiene que estar aislada ¿tiene que trabajar? ¿sí? ¿puede trabajar? ¿sí? ¿trabaja? ¿sí? ¿es contrato de teletrabajo? no no hay voluntariedad los de la resolución 207 esto hay que traducir los cuales de las 207 y los que en virtud del nuevo decreto 678 que prorroga la cuarentena a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre dejó como dispensados del deber de asistencia o sea focalizado pacientes oncológicos trasplantados y pacientes inmunosuprimidos y también y acá esto para mí todavía está vigente porque que yo no tengo digamos 100% en todas las regiones del país en todos los municipios y en todas las actividades ¿sí? una situación libre de protocolos no puedo hacer lo que quiero tengo que cumplir con protocolos sanitarios y también ¿sí? aquellas personas que estén trabajando desde el domicilio por las medidas que el empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio entonces de repente vos tenés una oficina donde antes tenías 25 personas y hoy no las podés tener las 25 personas porque tenés que tener distanciamiento entonces ¿qué es lo que seguís haciendo y sigue haciendo o se sigue haciendo en muchos establecimientos? y bueno rotamos ¿sí? por ejemplo hay gente que trabaja una semana presencial y otra trabaja desde su domicilio o durante la semana se trabajan ciertos días presenciales y ciertos días del domicilio y se rota dentro de la semana o hay quienes han dicho bueno yo los que necesito estén sí o sí al pie del cañón que vengan y trabajen full presencial y el resto los voy manteniendo afuera hasta que los pueda volver a traer otra vez porque no voy a alquilar otra oficina ni voy a comprar otra oficina ¿sí? es decir todavía ¿sí? mientras dure la pandemia mientras duren las restricciones sean las que sean el empleador puede decidir implementar en forma preventiva medidas para minimizar los riesgos de contagio y decir vos trabajás desde tu casa ¿esto es contrato de teletrabajo? no, para nada esto es trabajo desde el domicilio trabajo a distancia no se aplica a la 25 perdón a la 27.555 ahora donde me levantaron la pandemia decidí ya lo que querés hacer en ese momento porque si se sigue quedando en la casa es un contrato de teletrabajo ¿sí? nada más que no manifestado por los canales jurídicos que establece la ley de teletrabajo esto es muy importante ¿sí? acá está resumido lo que estamos hablando ¿hasta cuándo es sostenible esta situación? hasta que dure la pandemia o hasta que la pandemia que dure me diga mira seguimos en pandemia pero ¿sabés qué? ahora queda todo digamos desde el punto de vista de lo que es la nómina toda persona es susceptible de ser convocada y haya algo claro que diga que a partir de ese momento digamos se aplica la ley de teletrabajo yo no creo que aparezca algo así o sea va a aparecer algo que diga se terminó la pandemia y nosotros con el bagaje que estamos analizando acá vamos a decir bueno atentos se terminó la pandemia entonces veamos la nómina quienes están en la casa y tenemos que decidir o hacemos un contrato de teletrabajo lo decide el empleador con el trabajador o te convoco y vení y tenés que venir y si no es abandono de trabajo obviamente habrá gente que estará enferma de otra cosa y tendrá prescripción de reposo médico esos son otros temas pero bien esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿se puede celebrar un contrato de teletrabajo durante la cuarentena? una pregunta que ustedes me harían y bueno claro que sí ¿por qué? porque arregle desde el primero de abril si tu cliente quiere hacer un contrato de teletrabajo ahora porque le conviene porque tiene miras digamos trasladar las tareas afuera del establecimiento y qué sé yo optimizar el espacio achicarlo o lo que fuera y la nómina está de acuerdo parte de la nómina está de acuerdo nos sentamos redactamos el acuerdo y lo firmamos y a partir de este momento rige el contrato de teletrabajo ¿sí? ¿qué pasa? que bueno obviamente una vez que firmás el contrato de teletrabajo te resulta aplicable toda la normativa de la cual yo en la filmina deshice un resumen y voy a destacar cuatro o cinco cosas importantes que hay que tener en cuenta ¿sí? y hay que estar alertas con eso ¿sí? sobre todo a la hora de asesorar al cliente sentarse con él charlar explicarle y que tome conciencia de cuáles son digamos las obligaciones costos y y y y contingencias a las cuales se puede encontrar dispuesto para que tome su mejor decisión ¿sí? pero hoy podría celebrar el contrato falta reglamentación y la verdad que falta reglamentación hay un montón de cosas no tenemos idea ni cómo se hacen ¿sí? y tampoco existe el registro que va a llevar el Ministerio de Trabajo de empleadores que tienen trabajadores contratados bajo esta modalidad yo voy mirando el reloj acá estamos perfectos con el tiempo y voy mirando después si hay consultas o preguntas en el chat veo que no este la vamos levantando estamos muy bien con los tipos bien si querés lo podés celebrar durante la cuarentena y después de la cuarentena lo vas a tener que celebrar ¿sí? entonces vamos a ver ahora algunos puntos relacionados con la ley de teletrabajo que yo creo que son puntos claves y son esos desafíos y forman parte de esos desafíos y perspectivas de los cuales habla el título de esta disertación ¿sí? el tema central de esta disertación y que es aquello que hoy yo conozco porque está dicho por la ley y aclarado medianamente por la reglamentación y otras cosas están en el aire y no sabemos cómo son ni cómo se hacen y si tenés un contrato de teletrabajo terminás de alguna manera digamos vamos a decir tomando una resolución una decisión de política empresarial para definir ¿sí? por ejemplo cuánto le tengo que pagar de compensación de gastos si no lo dice el convenio colectivo no lo dice nadie pero si yo hago un contrato de teletrabajo le tengo que compensar los gastos ¿de dónde lo saco eso? ¿sí? entonces vamos a tirar algunas ideas sobre la cuestión y lo mismo el tema de qué costo futuro o inversión futura puedo llegar a tener en el software ¿sí? de la empresa porque como este software va a tener que ser registrado en este o declarado en este registro que va a llevar el Ministerio de Trabajo y que ya la reglamentación dice que este el Ministerio de Trabajo podrá delegarlo en las provincias es decir ya nos están diciendo lo que es lógico y razonable es decir la provincia donde vos tenés el establecimiento que es la que te fiscaliza en materia laboral la que te rubrica el libro de escuelos y la documentación laboral ¿sí? es lógico que lleve este registro ¿sí? entonces todavía no han sido delegadas las facultades todavía no existe el registro y todavía no sé si el software que yo tengo y que estoy usando el día de mañana cuando lo tenga que registrar resulta que tengo que hacer una inversión porque me piden ciertos requerimientos que no tiene ¿sí? y no lo pude presupuestar o prever con anticipación yo creo que eso es una de las cosas que hoy le diría al cliente yo les recomiendo hay un suplemento que hicimos en ARREPAR sobre teletrabajo el año pasado donde participaron muchísimos autores asesores de empresas sobre todo gente de la justicia que lo tengan como material de lectura en la revista de liquidación de sueldos también tenemos algunos artículos sobre este tema también hay algunos tipos cuestionarios también como para tener a mano porque no ha cambiado nada desde que esto se implementó y se reglamentó así que bueno los invito a que consulten la revista de liquidación de sueldos y ese suplemento porque van a encontrar buen material sobre el tema también digamos yo soy coordinador interno de ARREPAR de la revista práctica integral Santa Fe que también se las recomiendo así que bueno les recomiendo buen material de lectura contrato de teletrabajo fíjense que interesante esto yo quiero apuntar a tres o cuatro cosas ¿cómo puedo instrumentar el contrato de teletrabajo? ¿cómo funciona la reversibilidad de esto de que el trabajador me puede decir quiero volver a presencial y qué riesgos tiene tu cliente? ¿qué costos tengo y cómo definirlos hoy? y no están definidos ¿no? ¿y cómo los definiría si los tuviera que definir? o sea viene un cliente y te dice mira mañana celebra un contrato de teletrabajo ¿qué pago de gastos? ¿sí? de compensación de gastos ¿y dónde lo saco esto? ¿sí? bueno vamos a ensayar una línea de análisis sobre la cuestión o sea no tengo la respuesta pero la tengo que dar entonces bueno vamos a estudiar líneas de análisis y la última el registro ¿sí? ¿qué pasa con ese registro? ¿para qué sirve ese registro? ¿cómo va a funcionar ese registro? y obviamente el registro es para fiscalizar al empleador por supuesto ¿sí? porque no hay otra forma de fiscalizar el empleo no registrado o clandestino o deficientemente registrado si no es a través de una plataforma ¿sí? o sea ¿cómo hago yo? ministerio de trabajo para saber si tenés gente en negro lo digo así sino que mismo que hago una visita y hago una encuesta de personal donde encuentre a alguien que no sabemos quién es ¿sí? o donde encuentre un monotributista que dice yo soy monotributista y está sentado en un escritorio y tiene hasta la foto de la familia arriba del escritorio ¿sí? te lo voy a relevar o capaz que alguno que está ahí adentro y dice no sé qué hago acá adentro no sé por qué lo agarraron en infraganti ¿sí? bueno te lo voy a relevar ahora y si están trabajando en distintos domicilios tal vez alguno en otra provincia ¿cómo hace el ministerio de trabajo para detectar esa gente? y bueno a través del software a través de este registro y la palabra que tiene la reglamentación es clave dice la palabra dice requerimientos los requerimientos de información ¿qué va a pasar? el ministerio te va a hacer requerimiento de información y se registra todos los meses nosotros tenemos que declarar los movimientos que haya de teletrabajadores con contratos es decir las altas y las bajas me tengo que escribir como empleador tengo que acreditar el software que no sabemos qué significa acreditar el software acreditar será acreditar ¿sí? la funcionalidad del software por eso yo decía ojo y si el software que tengo yo resulta que el ministerio me dice no usted tiene que tener ciertos requisitos yo me hago presupuestar los requisitos y es una suma de dinero de la que no dispongo bueno me darán un plazo pero por ahí tampoco ningún el plazo por eso hoy yo les diría perdónenme que sea tan directo y yo no sé si firmaría un contrato de teletrabajo si no es imperiosamente necesario a mí me gustaría ver cómo se acredita ese software y qué tiene que tener ese software para no encontrarme con una sorpresa y poder presupuestar digamos por ejemplo el gasto que pueda tener en adecuarlo tal vez una empresa muy grande que obviamente el software que tiene va a estar impecable pero una empresa más chica y bueno yo esto lo pongo arriba de la balanza de cosas para decir y no sé si me quiero apurar tanto salvo que sea imperiosamente indispensable que alguien diga mira no ya si me vence el contrato de alquiler de la oficina no lo voy a renovar se terminó está todo el mundo de acuerdo bueno firmemos y vayamos para adelante y después veremos puede ocurrir un caso así entonces ¿qué pasa? como vos comunicás todas las altas y las bajas la lógica de este registro ¿cuál es? que yo tengo un requerimiento de información tirada a través del software para ver por ejemplo yo me imagino porque no conozco cómo va a ser ni la reglamentación pero si yo fuera al Ministerio de Trabajo lo que querría es comparar la gente que se lo vio en el software en la plataforma y cumplió un horario ¿sí? con la que vos me declaraste todos los meses y hacer una comparación y donde encuentre usuarios que no están declarados en el registro que lleva la provincia vamos a decir porque yo estoy seguro que va a ser provincial esto ¿qué voy a hacer? y te voy a pedir que me presentes un descargo te voy a intimar ¿quiénes son estas personas? no necesariamente tienen que ser trabajadores en negro y bueno tal vez imaginemos un caso alguien dirá no momento acá tenemos toda la gente bien registrada ¿sabe qué pasa? mire estas tres personas que están acá figurando que entran todos los días dos son los dueños del establecimiento ¿sí? que obviamente tienen todo el derecho del mundo de tener un password y entrar a la plataforma con un acceso remoto y el otro es el contador de la empresa que no está en relación de dependencia con nosotros que tiene su estudio que tiene un millón de clientes y le hemos dado un password limitado para que ingrese a cierta información que necesita para cumplir con su cometido por ejemplo ahora donde ante la intimación del Ministerio de Trabajo la respuesta de la empresa sea no mire resulta que esos tres son tres monotributistas pero que le dimos un acceso porque y bueno y ahí empiezan los problemas va a ser lo mismo que cuando te enganchan un monotributista cumpliendo un horario adentro del lugar físico acá te lo engancharon en un lugar remoto en vez de presencial o que vos digas y no sé quién es ese usuario ¿cómo que no sé quién es ese usuario? bueno te presumo que es una relación clandestina yo entiendo que esa es la razón principal después controlar las horas extras es decir te voy a chequear cruzar los datos si yo fuera el ministerio haría eso cruzaría los datos de los recibos de sueldo con la fichada de entrada y salida de todo ese mes para ver si hay horas extras y si están liquidadas en los recibos de sueldo y además me va a saltar si te pasaste de las 20 horas mensuales perdón de las 30 horas mensuales o las 200 horas anuales bien última importante para tener en cuenta el contrato de teletrabajo lo dice acá la definición del contrato de teletrabajo va a poder ser realizado en forma vamos a decir mixta o total vamos a decir ¿por qué? porque se puede realizar total o parcialmente desde el domicilio es decir podríamos pactar un contrato de teletrabajo mixto donde viene los viernes presencial por ejemplo la persona podemos hacer el ejemplo que querramos y no hay contrato de teletrabajo más allá de la pandemia imagínense si se terminó la pandemia pero hay algunas situaciones especiales de trabajo de distancia que la reglamentación dice no esto tranquilo esto no es teletrabajo ¿por qué? y no porque son tareas que hace una persona en la sucursal o dependencia de un cliente de quien es empleador es decir vos tenés una persona que presta servicios desde lo de tu cliente por decirlo de alguna manera lo mandaste in situ allá a realizar ciertas tareas eso no es teletrabajo otra bueno en forma esporádica vocacional en el domicilio mi señor empleador le puedo pedir un permiso necesito una semana trabajar a distancia ¿sabe por qué? porque van a venir los plomeros a arreglar la conexión de gas y no tengo nadie a quien dejar la llave de mi casa y tengo que estar presente podemos hacer un permiso para trabajar en forma remota y no es teletrabajo o por alguna circunstancia excepcional el empleador dice mire vamos a remodelar la oficina todo el mundo pongámonos de acuerdo trabajan desde la casa durante dos semanas porque vamos a construir boxes vamos a cambiar la instalación eléctrica el tendido de la red informática pintar qué sé yo y bueno no es contrato de teletrabajo esto está bien aclarado otro punto importante a tener en cuenta el tema de la jornada de trabajo obviamente pactada por escrito es decir tengo que tener un contrato por escrito miren la ley habla de que la conversión de la presencialidad al teletrabajo es obligatoria por escrito pero queda vamos a decir como picando ahí queda supuesto implícito que si es una relación de cero desde el vamos es decir lo estoy dando en la nómina y ya entra como teletrabajador también tiene que ser por escrito ¿por qué? porque la jornada la tengo que pactar por escrito y todo lo demás mejor que lo pacte por escrito también para aclarar toda duda o cuestión que pueda generar conflicto en el futuro entonces nos tenemos que poner en la cabeza contrato de teletrabajo obligatorio por escrito en términos de remuneración y derechos son los mismos que un trabajador presencial aplicarse el mismo convenio etcétera y fíjense nos dice la ley la plataforma software tiene que estar desarrollada de modo tal que esté vamos a decir contemplando la jornada pactada e impidiendo la conexión fuera de la misma es decir que si yo quiero entrar esto te lo puede verificar el ministerio aparezca un cartel que diga usted tiene acceso de tal hora a tal hora que es lo mismo que pasa cuando trabajas presencialmente es decir cerraron la oficina cerraron el comercio vos querés entrar no podés entrar físicamente al lugar de trabajo bueno acá no podés entrar virtualmente al lugar de trabajo nada nuevo bajo el sol nada más que adecuado a las nuevas tecnologías lo mismo el derecho a la desconexión digital a ver el viernes a las 6 de la tarde yo tengo derecho a irme a mi casa nadie me puede decir mirá quedate me podrán decir querés hacer extras y nos ponemos de acuerdo en hacer horas extras y bueno si está bien me quedo pero si yo no quiero me voy bueno también tengo el derecho a desconectarme que es irme virtualmente de la plataforma bueno todo eso tiene que estar programado dentro de lo que es el software ¿y qué norma me dice todo esto y me lo aclara? ninguna todavía ninguna ¿se dan cuenta? bueno toda una cuestión respecto a que no puede recibir notificaciones comunicaciones o comunicaciones fuera de su horario de trabajo pero lo aclaró un poco la reglamentación porque era demasiado digamos poco razonable la norma porque donde hubiera situaciones de fuerza mayor o de peligro ¿sí? o para realizar por ejemplo comunicaciones que tienen que ver con el enlace de un equipo con otro información que podés necesitar y que no la tenés a disposición que puedas comunicarlo fuera del horario de trabajo y el trabajador solamente está obligado a responder si es una situación de fuerza mayor ¿sí? como la del 203 que tenemos acá en la pantalla ¿sí? pero fíjense solo estar obligado a contestarla si está en esta circunstancia por lo tanto está obligado a leerla la notificación el mail que le mande el whatsapp ¿por qué? y si no como se entera que es una situación de fuerza mayor habría mala fe si no mira la notificación como le mandaste un mail de la empresa lo tenés que mirar pasó algo vas a decir ¿sí? ok tareas de cuidados esto hay que aclarárselo a los clientes que quienes tengan cuidado a su cuidado menores de hasta 13 años en realidad menores de 13 años ¿no? a los 13 ya cambia la situación personas con discapacidad o personas adultas mayores ¿sí? los padres que se fueron a la vida de la casa un familiar enfermo ¿sí? tienen derecho horarios compatibles y a interrumpir las tareas cuando tengan una situación de emergencia vinculada con la atención de estas personas ¿sí? entonces la reglamentación establece cómo tendrá que ser comunicado esto en forma virtual ¿sí? es decir a través de la plataforma yo le aviso al empleador mire que voy a interrumpir para atender la contingencia familiar que tengo en este momento y me reintegro en 20 minutos higienizar una persona suministrarle un medicamento alimentarla etcétera 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 ¿pero qué pasa? obviamente no se puede interferir en esto hay discriminación los convenios colectivos podrán establecer pautas al respecto etcétera 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 no se pueden establecer incentivos ni para renunciar a las horas extras agrego de la firmina anterior ni para renunciar a este derecho las horas extras se tienen que pagar como horas extras no colectivo pero fíjense dice tendrá derecho a horarios compatibles las personas que acrediten el cuidado de personas que están en estas circunstancias y yo me hago esta pregunta y esto tendría que aclarar la reglamentación ¿preexistente la situación a la firma del contrato o sobreviniente también? porque preexistente parece que es lo que uno entiende cuando lo lee bueno se sientan a negociar y dicen mire yo tengo un nene un bebé de seis meses o en mi casa tengo personas con discapacidad así que pactemos los horarios pactemos bueno hago un contrato acomodo cierra entre las partes negociamos lo firmamos y se cumple ¿pero qué pasaría si no existe la contingencia y aparece? aparece en el futuro ¿tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado? o sea ¿me la acredita y tengo que modificar la jornada? se dan cuenta que acá hay una contingencia que la tenés que tomar en cuenta o sea le podría pasar a cualquier empleador que utilice esta figura que tenga que ajustar la jornada en un caso especial son cosas que hay que tenerlas en cuenta que las vamos advirtiendo es que no podría tener un tratamiento distinto si fuera preexistente o si fuera sobreviniente más tratándose de la atención de personas con estas contingencias porque habría una clara discriminación ¿sí? bien voluntariedad sin reglamentar pero no importa voluntario y prestado por escrito la conversión de presencial a teletrabajo pero es reversible el trabajador en cualquier momento puede solicitar volver ¿sí? ahora vamos a mirar las preguntitas del chat puede solicitar volver a la presencialidad salvo que el empleador pueda acreditar que es imposible que es una obligación de cumplimiento imposible porque no existe más el establecimiento lo vendí la oficina no existe más ¿sí? caso contrario se considera violatorio el deber de ocupación es como negativa de tareas se puede considerar despedido o pedir la restitución de las condiciones originales si es que fuera posible restituirla ¿sí? esto que parece parece en la ley como un derecho absoluto porque es decir en cualquier momento de la relación lo puedo revocar pero ¿con qué motivación? ¿y por qué quiero? ¿sí? perdónenme que sea tan informal diciéndoselo pero vamos a decirlo así como es ¿no? lo que hizo la reglamentación y le dio un marco de razonabilidad dijo no esto no es porque quiero tiene que haber razonabilidad en toda relación laboral tiene que ser razonable el comportamiento de las partes entonces dice bueno el derecho a reversibilidad ¿sí? tiene que estar enmarcado y yo esto lo sintetizo en dos palabras ¿sí? en la buena fe y que no haya un abuso de derecho ¿sí? que no sea un ejercicio abusivo del derecho entonces aclara en los siguientes tramos el artículo dice bueno con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente el empleador debe cumplir con esta obligación dentro de los 30 días porque no teníamos plazo y que es una motivación razonable y sobreviniente y tiene que ser que ocurrió posteriormente ¿sí? a la situación que motiva la reversibilidad a la firma del contrato y tiene que ser razonable ejemplo mire sabe señor empleador el lugar donde yo realizaba las tareas en mi casa a distancia resulta que no lo puedo disponer más porque vamos a tener familia en casa y esa va a ser la habitación de mi hija o de mi hijo ¿sí? y ya no tengo lugar donde trabajar en mi casa pido la reversibilidad sobreviniente y razonable o sabe me tuve que mudar y me mudé a un lugar más chico yo alquilo y me tuve que mudar a un lugar más chico no tengo más espacio donde realizar las tareas razonable y sobreviniente ahora si no lo puedo justificar no y el tiempo juega a favor del empleador para evaluar la imposibilidad de cumplir con la obligación de darle el espacio físico al trabajador se va a tomar en cuenta el tiempo transcurrido de que se dispuso el cambio esto juega a favor del empleador no es lo mismo pedir el cambio al año a los seis meses que venir dentro de diez años a decir que quiero volver a la presencialidad entonces acá lo que hizo la reglamentación esto lo atemperó un poco le dio cierta razonabilidad al ejercicio de este derecho obviamente si vos teletrabajas desde el inicio de la relación laboral no tenés derecho a la reversibilidad pero nada opta a que nos sentemos negociemos y los dos nos pongamos de acuerdo en pasar a tareas presenciales que es distinto a la reversibilidad la reversibilidad es lo pido y me lo tenés que dar si cumplo con los requisitos te guste o no te guste lo otro es nos ponemos de acuerdo y si llegamos a un acuerdo pasamos de teletrabajo a presencial y si no llegamos a un acuerdo seguís teletrabajando elementos de trabajo los tiene que proporcionar el empleador ya estamos terminando para dejar el espacio para las preguntitas estos 10 minutos que quedan y ver las preguntas que tenemos ahí le tenés que dar el equipamiento software hardware y demás pero si el trabajador pone su computadora vamos a decirlo así en criollo pone los elementos de trabajo tenés que compensarlo por la utilización de las herramientas esta compensación es una compensación económica y lo tiene que establecer la negociación colectiva y si estoy fuera de convenio quien lo establece no dice bueno lo establecerán las partes individuales del contrato en vez de las partes signatarias del convenio esto me queda otra y si el convenio no dice nada porque sabes que mira celebré un contrato de teletrabajo ahora y el convenio ni idea están en otra totalmente negociando otras cosas ¿cómo hago para compensarlo? ¿de dónde saco el número? ¿sí? bueno en los casos que el convenio no diga nada dice la reglamentación las partes podrán acordar pauta razonabilidad es decir no tiene que ser una suma que sea tan exagerada a ver ¿cómo decirlo con delicadeza? es una suma que es no remuneratoria que dice la reglamentación que no es bajo ningún aspecto ¿sí? base imponible de ninguna obligación de la seguridad social o sindical ni de ningún rubro de contrato de trabajo entonces obviamente esta compensación jamás puede incluir parte de la remuneración disfrazada de compensación ¿sí? vamos a ser directos ¿sí? entonces donde la suma no sea razonable bueno va a pasar lo mismo que cuando la AFIP te hace un ajuste por reintegro de gastos que no están justificados o que no son razonables y bueno se lo van a determinar como parte de la remuneración no declarada esa parte que se ve como excesiva de lo que sería un razonable vamos a decir resarcimiento de este por poner las herramientas de trabajo ¿sí? entonces la suma tiene que ser yo voy a usar palabras acá no números ¿no? tiene que ser mesurada razonable puede ser conservadores en esto ¿sí? yo prefiero que me reclamen por ahí un ajuste del trabajador y dárselo y no que aparezca una suma irracional o irrazonable y el día de mañana tenga un problema con el fisco ¿sí? bien ustedes me entendieron todo lo que quise decir ¿sí? bien compensación de gastos de conectividad y consumo de servicios lo tiene que establecer la negociación colectiva esto además de no o vamos a decirlo de otra manera de tener el mismo estatus que lo que vimos la compensación anterior desde el punto de vista laboral y de base imponible de seguridad social y sindical además está eximida del impuesto a las ganancias o sea vos gastas más luz gastas más gas en invierno porque te calefaccionas con tu calefacción y no la del empleador gastas más electricidad en verano con el aire acondicionado este no quiero llegar a la pero lo vamos a decir ¿no? hay algún antecedente en la jurisprudencia europea hay un fallo de Suiza donde un trabajador reclamó ¿sí? que le otorgaran una compensación proporcional a los metros cuadrados que destinaba al uso laboral porque no podía disponer de esos metros cuadrados para el uso familiar y él alquilaba un departamento y hay una parte de lo que él pagaba de alquiler que era para uso estrictamente laboral ¿sí? y le dieron la razón ¿eh? acá ni mucho menos se habla de eso en la ley ¿no? pero lo menciono porque bueno estamos siendo también amplios en ese sentido ¿no? acá es fácil o sea bajemos a tierra volamos al planeta tierra ¿sí? y bueno el consumo de luz gas ¿cómo se llama? gasto de internet ¿y cómo hago si tengo un contrato de teletrabajo ahora? porque el convenio no dice nada hay algo importante dice aún sin comprobantes no se considera remuneratorio es decir no tengo que tener una rendición de cuentas con comprobantes esto ya me libera de un montón de trabajo operativo y tendrá que ser una suma en conjunto ¿sí? por todo concepto mensual aproximativa ¿sí? de lo que sería un promedio de los gastos que va a tener ese trabajador durante todo el año o no puedo modificarla al ritmo de que la modifico es decir ¿la incremento cuando suben los salarios? no si esto no tiene nada que ver con los salarios bueno cuando sube la tarifa de la luz ¿en qué proporción? porque las tarifas de la luz suben un mes en un mes distinto a la que sube la del gas o a la que suben los servicios de comunicaciones de internet ¿cómo hago? es inmanejable entonces ¿qué vas a hacer? perdóname el término yo te doy todo el nivel académico con toda mi alma y pongo todo ¿no? de mí para que esto sea de lo mejor dentro de lo que yo humildemente puedo pero también vamos a hablar cuando te bajás del caballo y empezás a pisar el pasto en el campo ¿no? y vas a tener que cocinar un número perdóname que lo diga así directamente habrá que cocinar un número razonable donde no haya sospecha le estamos pagando en negro parte de la remuneración ¿sí? que sea razonable y será parejo todo el año porque bueno irá subiendo en algún momento iremos mirando la inflación que se lleve hoy se lo iremos acomodando pero no queda otra y si el convenio no dice nada lo pactaremos entre las partes ¿sí? ¿se dan cuenta cuántas cosas quedan colgadas hoy? por eso yo les decía yo no sé si hay un contrato de teletrabajo hoy si no es obligatorio o vamos a decir imperiosamente necesario más que obligatorio porque si no estoy dentro de los supuestos estos que mencionamos antes si quiero que alguien trabaje desde la casa tengo que hacer un contrato de teletrabajo atento y de ojo con eso que eso lo aclaramos bien al principio si no estás dentro de los grupos estos que yo mencioné o de aquellos que yo por decisión empresarial decidí que sigan trabajando de distancia para minimizar los riesgos de contagio y demás y es alguien que no está dentro de ninguno de esos supuestos tengo que hacer un contrato de teletrabajo bueno y por último en materia de seguridad y higiene se presume que el accidente de trabajo si ocurre en horario y lugar de trabajo es accidente de trabajo precisamente una presunción y hay cuestiones relacionadas con el sistema de control el derecho a la intimidad es decir hay una colisión acá yo voy a pasar a la siguiente filmina porque está relacionado también la protección de la información laboral del empleador y una colisión entre el derecho que tiene el empleador de controlar las tareas que realiza el trabajador facultades de control resguardar sus datos información sensible con el derecho que tiene el trabajador a la intimidad e inviolabilidad del domicilio entonces lo que buscan estos dos artículos es conciliar no le vamos a dedicar más que ese breve comentario porque quiero terminar recordando el tema del último artículo de la ley 27.555 19 que me habla de que el ministerio de trabajo va a tener dentro de su competencia este registro donde yo me tengo que inscribir acreditando el software repito que será acreditar el software y la funcionalidad y es ahí donde les decía y entonces si mi software tiene menos funcionalidades que las requeridas tengo que hacer una inversión puedo hacer un contrato de teletrabajo hoy donde no tengo donde ir a registrar el software no tengo donde ir a registrar nada si la ley está vigente el día de mañana cuando se implemente te darán un plazo que se yo de 90 días para adecuar esto y que Dios nos ayude o sea estoy imaginando suponiendo haciendo un ejercicio o sea me tienen que dar un plazo para adecuarme si yo ya vengo con contratos anteriores bien inspecciones in situ en el domicilio del trabajador con autorización del trabajador y fíjense esta última filmina el ministerio de trabajo va a fiscalizar y los requerimientos de información no alcanzarán a datos propios del giro comercial de la empresa el sindicato va a recibir información actualizada de las altas y bajas que nosotros vayamos dando en el registro o sea requerimientos de información acá ya te están cantando como va a ser todo te van a caer requerimientos y van a chequear lo que vos declaras en el registro con lo que te tira el sistema con los datos del sistema donde hay inconsistencias y bueno hace el descargo y si el descargo no satisface te determino la multa que corresponda el ministerio de trabajo y a pelear y si hay relación laboral clandestina o suposición de una relación laboral clandestina te aplicará las multas que aplica el ministerio de trabajo por facultades concurrente con la AFIP y le va a dar el aviso a la AFIP mirá lo que detecté acá yo ya cobré la multa vení por el capital y los intereses bien vamos a las preguntitas a ver acá tengo poquitas lo que pasa Gustavo es que sos muy claro y profundizás cada uno de los temas entonces no te queda nada claro bueno gracias gracias bueno me alegro mucho entonces que no haya preguntas entonces si es por eso porque bueno cumplimos con el cometido que me encomendó el consejo del colegio graduado yo iba mirando vos decías vayan haciendo consultas en forma yo decía bueno ya lo está contestando ya lo está contestando acá veo una de Rodrigo que nos dice si es mixto tres días presencial y dos a distancia cuál sería la modalidad de contratación y es un contrato de teletrabajo mixto y vas a tener una cláusula donde vas a tener que aclarar cuál es la modalidad de presencialidad y la modalidad de realización de tareas a distancia los días que concurre en qué horario concurre etcétera etcétera lo cual también después tiene cierta flexibilidad porque lo podrás cambiar así si a ver si un trabajador te puede pedir un permiso para ir a un médico y vos se lo das si te puede pedir un permiso para una contingencia sin goce de remuneraciones o con goce de remuneraciones si se lo das por alguna razón en particular podés cambiar el día por una situación de emergencia también y sin permiso más que valdeazgo bien y vemos que no tenemos más consultas bueno estamos en tiempo la verdad son 16 y 14 cumplimos también con la formalidad del tiempo para que puedan seguir transcurriendo en orden las jornadas yo quiero reiterar mi agradecimiento al consejo profesional de ciencias económicas de la provincia de santa fe al colegio de graduados de la provincia de santa fe cámara 2 digo bien yo antes me confundía de cámaras me hacía un merengue barro pero ya ahora aprendí cámara 2 y a todos los profesionales que están presentes a las autoridades también y decirles que ha sido un enorme placer como siempre estar con ustedes les recuerdo un aviso que les quería dar a todos los asistentes a las jornadas que desde la editorial a repar hay un descuento un 25% de descuento para quienes hayan participado en las jornadas en el producto de liquidación de suelos y repar santa fe así que bueno yo se los recomiendo realmente ambos porque se los puedo decir digamos con conocimiento de causa porque participo de la coordinación de los dos productos y la verdad que nos esmeramos muchísimo para poder darles también lo mejor de nosotros así como hice hoy en la capacitación que le ponemos toda la pasión y todo el alma así que bueno un cariñoso y afectuoso saludo para todos muchas gracias quedé una consulta de Mariana Riviera que dice si la compensación de gastos debe figurar en un recibo mira que buena pregunta que está haciendo Mariana me encantó la pregunta Mariana en realidad siendo una suma que no es remunerativa y siendo una compensación de gastos que están a cargo del empleador porque en realidad es un gasto necesario para el cumplimiento del objeto del contrato de trabajo si nosotros nos vamos a la ley de contrato de trabajo los gastos los reintegros de gastos con comprobantes o sin comprobantes o los anticipos porque vos un gasto lo podés hacer de dos maneras el trabajador gasta te rinde y vos la reintegrás o le das un anticipo para que rinda después son las dos formas entonces siempre que esté acreditado con comprobantes dice la ley de contrato de trabajo se considera una suma no remunerativa y si no está acreditado con comprobantes hay algunas excepciones en el 105 de la ley de contrato de trabajo que habla de los viajantes el uso de automóviles otras cuestiones sería largo de numeral pero para ubicarnos en sí tuviste que armar el mapita de la cuestión entonces como esto es un gasto del empleador y no cabe ninguna duda que es un gasto del empleador y que no hay que tener rendición de comprobantes porque dice aún sin rendición de comprobantes es no remunerativo no integra la base imponible de los aportes de contribuciones a la seguridad social y sindicales y tampoco digamos se considera vamos a decirlo al revés está exento del impuesto a las ganancias y no entra dentro del contenido mínimo necesario obligatorio establecido por la ley de contrato de trabajo pues yo lo podría tener documentado con un recibo aparte lo podría tener documentado con un recibo aparte porque pues es un gasto mío no es parte del haber del trabajador no forma parte del haber del trabajador ahora Mariana si entre toda la reglamentación que sale en algún momento sale lo que dice metelo en el recibo de sueldo y lo vamos a tener que meter en el recibo de sueldo pero hoy los gastos no los ponemos en los recibos de sueldo los gastos del empleador porque no forman parte del contenido mínimo innecesario y sería el mismo criterio para la consulta que vos nos estás haciendo no sé si hay alguna preguntita más esa sola Gustavo bueno entonces ahí sí nos despedimos y les reitero mi cariñoso saludo a todos deseando que bueno que disfruten de todo lo que falta de la jornada que es muchísimo y es muy bueno la verdad que el temario es muy atractivo así que bueno que la pasen muy lindo gracias gracias a vos Gustavo muchas gracias doctor Segu nos preparamos para un pequeño break para continuar con el cronograma de las jornadas gracias 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 a vosotros gracias a vosotros